¿Qué es la violencia a la mujer? A las tres de la tarde tenemos el pasacalle por las principales calles de nuestra ciudad. Igual, invito también, hago extensiva la invitación a las mujeres, a las niñas, varones también, que puedan participar en este pasacalle. El objetivo básicamente es sensibilizar en torno a esta lucha que tenemos contra la violencia a la mujer. El objetivo es eliminar, pero si de pronto no podemos llegar a esto, por lo menos reducir los índices de violencia contra la mujer. ¿Cómo se puede reducir el índice de la violencia a la mujer? El primer paso, estamos trabajando con la sensibilización, estamos haciendo bastante el trabajo preventivo, promocional. Nosotros como salud mental en el hospital venimos trabajando en las diferentes instituciones educativas de la localidad, realizando tamizajes. A lo que va a la fecha, ya hasta el tercer trimestre hemos detectado 400 casos de violencia. Y nosotros en torno a ello vamos trabajando en conjunto con el área de psicología, que es el área recuperativa, haciendo las derivaciones de los casos para que la familia en su conjunto tenga la intervención y reciba el tratamiento y el apoyo. En torno a ello nosotros tenemos una gran limitación con los padres, hay familias y de alguna manera sé que llegamos a muchas personas, a muchas casas a través de ustedes, que también conciencia de que los niños expresan que hay un tema de violencia en el hogar. No sean castigados, no más violencia, lamentablemente esa es una de nuestras debilidades, que se aqueja porque a veces hay padres que castigan, sancionan, el que de pronto los niños puedan expresar el dolor que van sintiendo en torno a la violencia que encuentran en el hogar. ¿Aquí en el área de psicología hay terapias de parejas? Sí, nosotros, a ver, nosotros, quien habla es del área de salud mental, hacemos consultas, entrevistas en general con el público, si detectamos casos de violencia derivamos al área de psicología que es el área recuperativa y ahí hay tratamiento de terapias de pareja, terapias a nivel de familia, en lo que son también el manejo de las habilidades de comunicación, la comunicación asertiva, el manejo de las emociones que puedan generar también más violencia. Entonces, la invitación para el día viernes que se van a realizar esas actividades y las mujeres puedan participar. Sí, están cordialmente invitados, nosotros vamos a realizar un concurso de pancartas, invitamos a los participantes que puedan traer pancartas alusivas al tema, va a haber premio para las mejores pancartas y no solamente para las mujeres, también para los varones porque el objetivo es un trato respetuoso para ambos.